Maldonado es un humorista que sale con el Buenafuente, empieza mucho antes que con Buenafuente pero Buenafuente lo va a conocer, es un tío que hace mucha gracia, de Murcia además ¿Quién? ¿Quién? ¿Julio? ¿Maldonado? Es de Murcia y Tartamudo, tío, que más puedo expedir ¿Y cómo me va a estar tan mal? Tartamudo y de Murcia Y encima al tío, pues le gusta mucho hacer broma con lo de ser de Murcia y Tartamudo Una vez le dice el Buenafuente, ¿tú crees que Murcia va a ser el nuevo Lepe? Y dice, no, porque en Murcia la gente sabe que hay navajas No hay huevos a hacer chistes de Murcia Salpicón de nitro, ¿esto qué es? Seguro que has visto memes de Julio Maldonado también Oye, esto es un salpicón de nitro, ¿quién es? Yo, cuando has dicho Maldini, sé quién es Maldini Claro, pues es Julio Maldonado He visto en la entrevista, es todo Julio Maldonado ¿Maldini sabe de Julio Maldonado? Claro, pues yo no sabía que era Maldini, Julio Maldonado Sabía de Maldini ¿Dónde sí? Es un comentarista de deportes además Sí, sí, sí Maldini Sí El comentarista de FIFA Bienvenidos a este nuevo clásico a mi lado Julio Maldonado Maldini Uy, que es un polo de robo Saludar Imagino, imagino, imagino que no sabéis ni cómo se llama ¿Estás vivo o no? Que sí, estoy vivo ¿Pero ya no te mueves o no? Que sí Hace ya tres cuartos de hora Pero que no sabéis el polo de robo, ¿cómo se llama? Caduoma La pregunta es si te movías porque como no tienes todavía ni la mini hecha La mini La mini creo que sí que la hizo La mini la hice yo en Ceuta Vamos, anda, vamos, anda Hizo la mini en Cáceres, joder De la licencia en Ceuta Vamos, anda, tú lo haces de la mini Hostia, sí ¿Qué años tienes? ¿Qué me he vivido, hostia? Con cinco años hizo la mini, Antonio, para que te enteres ¿Con qué años tienes, bongo? Muy bien, muy bien Yo tengo los mismos que te he hecho vino Entonces me has hecho la mini Mentira, no, es que yo fui un desertor Habla más bajito Que son las doce Me están riendo ¿Vale? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Yo también te ríe, cariño Cariño, ¿eh? Luego le llaman la loba Porque es la loba Una loba en el armario Que me ganas de salir La loba Mi tío hizo el culturismo cuando era joven Pero la loba te pilla Por el pellejo sin hacer culturismo Y todo va a echar a temblar Claro, a lo de cara No te oye, ¿no? No, y una mierda Que a mí se cayó tu hija de cabeza para abajo del sofá Jugando conmigo Pero yo no tenía nada que ver Y yo vi a la loba Y le enseñó los dientes Y luego también hay que decir Que le dio mucha pena a mi tía haberme pegado Sí Y yo lo recuerdo con mucho humor, ¿eh? De verdad Pero, pero ¿Cómo cerró la puerta del comedor? Y solo me dio una, ¿eh? Pero me cayó como Como un vaso de leche antes de ir a la cama Pero te lo doyé con cariño A su hija No, de verdad que De verdad que, bongo Si me escucha hablar de esto Cuando he hablado de esto en familia Casi se echa a llorar La mujer no lo hizo a malas Se puso nerviosa No, hombre Y yo lo recuerdo con muy buen humor Pero Pero hay que reconocer que A mí me lo alcanzaron A mí me lo alcanzaron Y dije Tía, pero si yo estoy en otro sofá saltando Y dije Es que lo que he soltado en el sofá Pues de caso Que uno, hostia, a tiempo Quita muchos males, ¿eh? Lo malo que fui yo El que Que no le ayude Uh, aquí hay gente Para mí Lo le pido De primer ¿Y esto qué es? Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío Bongo Toma, pues tírale Ni una, macho Ni una Aquí hay otro aquí Coño Buah Buah Joder Aquí mi tarjeta, ¿vale? Al lado de la corona A ver, ¿dónde estáis? Buah Bongo Antonio está Antonio está pidiendo ¿Vas a hacer un licor café? No Voy a recuperarte a ti Pues un nuevo viaje Antonio Antonio Renuncio Pues ya está recuperado Luego Pongo Preguntas Porque hay Algunas Algunas veces De jugados Y pues Estoy Menos consciente De la partida Y ya Por mi culpa, ¿no? De las rochas Que te metió tu tía, ¿no? Antonio Antonio ¿Dónde estás? Bongo Pienso de ahí Pienso de ahí Vete, vete, vete Antonio Que viene más gente Viene una moto Viene Marta Con todos sus amigos Sí Marta está dormida Me ha dicho La loba ¿Qué te ha pasado hoy con Marta? Que no te quería Actualizar el juego No sé Que voy a dejar Los de la ha encendido Yo voy Ah, verdad Que lo ves Sí No hace falta Que veros Te vas a hacer No sé No sé Que me ha contado ¿Qué me ha contado? ¿Qué me ha contado? Le preguntaré a Marta Y tendré su punto de vista Por supuesto Imparcial Bueno, cuidado Asopla Me dice que aquí hay Hay unos cuantos bidones Sí Comandante, espera, toma Espera, espera Toma Voy, voy, voy Voy, voy Voy Estás a ver ya Voy ya No Cógete eso primero Vente para acá Primero, segundo Ya Vente aquí Vale, dale Vale A la completa Ya Ya Me llevo a montar ¿Qué coche se ha quedado aquí Tocando los cojones? Voy a la isla Vamos a la isla Vamos a la isla Ah, que Ahora Han puesto unos Anda que chulo Se les puede modificar los coches Yo estoy ya he llegado He llegado A los coches A los coches Podemos modificar para que tengan Torreta Pero la que no te disparan tú No disparas Ya, ya, ya Ya lo he visto Ya lo he visto La tienes que instalar, ¿no? Sí Hay gente Hay gente Hay gente Bien Bueno No sé dónde se ha saltado yo Voy a la isla Voy a subir A la isla Vale Y yo voy a la isla A ver Hostia, le he pegado Joder, gilipollas Me voy a la isla Está un toque Comandante, si le viera ahí Sube, sube, sube Sube, comandante Le voy, le voy No, no Le voy Le voy Antonio Antonio Le voy ¿Le vas qué? Le he tomado Porque le voy a por él Ah, ¿por quién? ¿Dónde está? Se va, se va ¿Dónde está aquí? No, no Y a una mierda Se va a ir Por rollo más que él seguro Pero si no está ardiendo, cabrón Sí Viene Viene gente Venga, sube Antonio Antonio Que nos follan Suelta Suelta el bar Muy cabrón, estima Ahí deja el suelo aquí ¿Dónde? Estoy aquí contigo Popo Estás en la isla, ¿no? Sí A ver ¿Por qué no está conquistada? Pues está en ella Yo estoy de camino Eh, Antonio ¿Viene gente allí? Antonio es que va rodeando los controles de la borde civil Hombre, es que estoy un poco borrachín y no es plan Antonio le da la mano al picaporte dos veces Uh, qué bueno Eh, hostia, tú esto no lo conocía yo Los pulso Ahí está, ahí está Ahí está El puño no vale por nada Antonio Pa' joder, ¿esto qué es? ¿Eso es francotirador? No, esto no es francotirador Bueno, tiene mirilla, pero Eh, bueno Vámonos No, el salto olímpico este Joder No puedo saltar Porque es un poco inútil No, porque tengo la mierda esta del zumo Gente aquí, gente aquí ¿A dónde vamos? Están con Antonio No, Antonio no está en ningún sitio O sea Lo mismo Ni sin terapadero Algo se ha disparado, ¿eh? Eh, tira aquí una torreta Vamos, un Guau, 40 Guau 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 Me está pegando El tirón y me está pegando Ahí en el coche está jodidísimo, Antonio, aquí Si, aquí no lo veo ¿Muerto? ¿Pero dónde va ahí? No, tonto Tonto Que no Que me ha cargado uno, joder Hago uno con vosotros Pero así con una Hay misiles ahora ¿Qué hay de misiles? Ah, una ballesta Observado Es decir, esto Uy Hay pa' currarse aquí Ya, si tengo ahí un montón de ¿Viene gente, 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 gente? ¿Viene gente allí? Guau ¿Yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? Antonio Pues Al tanto no te podemos ayudar, ¿eh? Ah, os quedáis atrás Vale, vale, vale Pero vamos dentro, ¿no? Sí Ahí, ahí hay gente Ahí donde la torreta La torreta Que pongo fuerte, venid Que pongo fuerte Vale Ah, y esto Esto nos salva de todas las vidas El mundo mundial Si, si Si es bongo el que está adentro ¡Ay, qué hijo de puta! A mí no me ha salgado Pero lo que haces ahí por ahí Me voy a disparar Le he pegado a 70 Está detrás de la roca ¿Dónde? ¿Qué roca? Marquémosla Vale ¡Adiós! ¿70? Un tío en coche Eh, se han puesto a pegarse ahí entre ellos, ¿eh? Déjales, que se peguen No, no, vamos, vamos Es que se peguen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Diez! Y una corona aquí ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tan jodidos tíos se han ido! Aquí tienes cohetes No, sí Estoy lleno de cohetes Eso es para la ¿Están aquí? Ahí está, Antonio Y vamos a la casa Veniro, veniro, veniro Están aquí En la casa 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 Escopeta de la mano Escopeta en el ano Van a reivir Van a reivir Lo van a intentar ¡Ah, tanto! ¡Tanto! Uno fuera ¡Van a fuera, chicos! ¡Van a fuera! ¡Ay, esto me marea! ¡Hay mucha gente! ¡Ay, esto me dispara! ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¡Ah, no, tal! ¡A la puta! ¡Sálvame, por favor! ¡Ese fuera! ¡Antonio! ¡He dejado uno fuera! ¡Antonio, estoy en la autuidad! ¡Antonio, estoy en la autuidad! ¡Antonio, mete un poco para atrás y dispara! ¡Y, y, y... ¡Ravíname! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, Antonio! ¡Vigila si viene alguien! ¡Yo te lo vigilo, a mí no lo pongo aquí! ¡Ven a coger la corona! ¡No! ¡Buah, buenísimo! ¡Sí, pero he visto otra corona por aquí! ¡Eh, gente, gente! ¡¿Qué están ahí delante, aquí? ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡Estoy más perdido que una puta en un convento, eh? ¡Sí, igual! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Buenísimo! ¡Hay que ir, hay que ir, hay que ir! ¡120, hay que ir, hay que ir! ¡El camino! ¡Buah, guay, le he dado a los dos! ¿Cómo van a quedar a los dos? ¡Que le he dado a los dos, que le he dado a los dos, digo! ¡Solene, está conmigo, hijos de puta! ¡Está conmigo! ¡Que me habéis abandonado! ¡Y he cogido la corona! ¡No le veo! ¡Está conmigo y no le veo! ¡Ah! ¡He saltado! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora se lo he visto! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Con los tres medallones! ¡Vistoria! ¡Vistoria! ¡Y encima! ¡Real! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo he cogido corona, eh! ¡Y con Antonio! ¡Y yo con los tres medallones! ¡Y con Antonio... ¡Mesadora! ¡Y tú con los medallones! ¡Bueno, bueno, tres! ¡Con los tres! ¡Con los tres! ¡Joder! Bueno, yo he ganado con Riosadas con dos, o sea, quiero decir, creo que en esta temporada a lo mejor no es un gran mérito. Eh... ¿Varamos a la sala o...? ¡No, no! ¡Yo sala, yo sala, yo sala! ¡Sí, no sala! ¿Por qué? ¡No sé, no! ¡Pues vengamos a la sala, si no! ¡Luego no nos juntas bien! Bueno, no está mal, la primera jugada, la primera ganada, ¿eh? Tienes captura. ¡Vongo! Hazle tú también el baile de una, si tiene captura de pantalla para el vídeo. Vale, pero ¿cuál es el que me vas a regalar o...? ¡No, no! El de la corona, de todos tenemos una. ¿Cuál? Hace una captura de pantalla, Antonio. ¿De cuál? Que tenemos todos una corona, una corona real. Sí, pero ya estoy fuera. Claro, estamos en la sala todos. A ver, no sé qué me dices. Va a pedir, ¿eh? Sí. Antonio va, me dice la otra. Dice sí. Antonio va, Antonio va hoy. No rompamos el corazón. Me estáis pidiendo mucho, ¿eh? A ver, yo no sé qué horas habéis levantado hoy. Yo a las cinco y media. Yo a las seis y media y no me chausié. Es una broma. Y no me chausié esta. Yo tampoco. Sí, hombre, sí una polla. Sí, una polla. Sí, una polla. Y una polla. Yo, según he llegado a casa, me he puesto a jugar a Fornite. Ya, sí. A las dos y media. Si estás de la sienta. No, a las dos y media. Gonzalo me estaba encendiendo la Play. Para que se actualizara. Para cuando llegara, tener la Play disponible. Claro, como tienes ahí gente para trabajar gratis. Bots. 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 Jajaja. ¿Habéis?